Para todas las mujeres de San Luis Petén Que vivan para Cristo Jesús Vivan mujeres valientes cuando viene la prueba Sube a la iglesia y se ponen a gorear El hombre es débil en la fe cuando viene la prueba Sube a la cantina y se ponen a gorear Vivan, vivan, vivan las mujeres Vivan, vivan, vivan las mujeres Aplausos, aplausos, aplausos a las mujeres Aplausos, aplausos, aplausos a las mujeres Aplausos, 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 aplausos Y que viven las mujeres Aplausos Vivan mujeres valientes cuando viene la prueba Sube a la iglesia y se ponen a gorear El hombre es débil en la fe cuando viene la prueba Sube a la cantina y se ponen a tomar Vivan, 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 vivan las mujeres Vivan, vivan, vivan las mujeres Adelante, 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 mujeres Adelante, 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 mujeres Amén. Amén.